¡Suscríbete! 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 una altura que yo relacé y con él así, entonces ahora me hayan llamado fuera del Fuerte, de Palacio de Gobernador, que te siguen y que ahora te siguen, en teoría me entregaba el retiro, pero, en el momento de comprender, no está, me dice, no voy a llegar a contestar de mi escuela para me retirar, me retirar, me decidí que me no lo hacemos, entonces, en el momento de que no está claro, me voy a comenzar otra función que es el despegue de la hora de mentarme más de la tarde. La Gobernadora pone cinco puntos, en el gabinete entrino aquí, lo me sirve de en el próximo hora, en el próximo mes, lo me sirve de dedicar a su mes, ¿cuál está la opinión del señor Petrián, mirando el desarrollo en el agosto de Tumán, ¿es un que tiene más prioridad en el momento? No, me está querido de manera, señora Gobernadora, nos tengo de una mucha importancia en la naturaleza, y uno la pide especialmente, para nosotros tener cuenta con el comienzo bien claro, y le dice, ¿cuántas creen gente? Ahora nos pide cosas, entonces, nos comenzamos a traer, nos comenzamos a traer, para llegar ya, inmediatamente, para que nos dren, con la conversación, con el ratón de la FIS, con el ratón de la FIS, para nos determinar el paso, entonces también para el presidente del estado, con el señor Dín Rozier, para determinar cuándo está acá, en el camino, para la ley que viene claro en el tiempo. Pues, por eso, tiene un momento en el screening, no está, como dice un costo, está regulado para la ley. No, esto tiene un lanzamiento, el lanzamiento está regulado y no está regulado, es un lanzamiento de ordenamiento. Ok. Entonces, ¿cuándo está en el gabinete aquí? Para que no se regale, tiene un lanzamiento de ordenamiento en una manera que podrían así más cambiar. Ahora, está bien, pero si tiene cierta cantidad de sostén del estado para cambiar. Ok. Para lo que trata de la relación, para sobre nosotros, tiene una situación ahora que tiene en mayoría de los dos, ¿el gabinete aquí está considerado como su sostén del estado en mayoría de los dos? Claro, en mayoría de los dos, aduna a suplicar al señor gobernador para que haga forma un gabinete nuevo, interino, un gabinete de visa, tiene un año que está siendo para cierta temporada, está después de la elección, ahora forma, ya viene. Entonces, la mayoría de ellos está contando, de nuestro país, de nuestro sistema, de nuestro estado, de nuestro estado, está contando la mayoría. Y ahora el gobernador de la visa, con la mayoría de los dos, no se va a discutir con el gobernador, quita su mayoría. Te tiene autoridad y dice, y si está malo un mes, ahí no se te conseguía también. Luego, después, es cosa que yo voy a brincar sobre la ley, estudia ley, entre otros. Voy a tener un partido aquí en banda, voy a tener un partido en banda. Nos, curistas, gusta discutir con el otro, y siempre ahora tengo A, tengo B y también. Que también nos siguen sin aquí, tú eres también un día, me saca. Señor, me saca con el señor gobernador, escúchame cinco, profesor, primero que le toma su posición. A otra, salen otro profesor, debes decir otra cosa. Pero es que se quita la decisión del gobernador, que se está, lo que se llama en blanda, rechthens. Es que no se consigue, y nada otro. Un pregunto que me quedas, señor Petrián, doc, de último día en la que nos admira, hopi, hopi, la ganancia del ataque del gobernador, un instituto, órgano más alto de nuestro sistema de gobernación, pero tocó un instituto que no puede contestar. Exactamente. Y no por papia para su mes. Su posición, sí. Sí, 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 sí. de gobierno, esta cabeza de gobierno, esta representar su majestad de reina, del reino que me dan los turtas, entonces, y no posarle papia para abajo, para sobre el ministro de Alcumena Saca, también el ministro de Alcumena Saca, el ministro de Alcumena Saca, por todo lo que es papia, política también. Entonces, que hora que me hubiese un coche, y tengo un punto, me hubiese un coche aquí, entonces, ya, obviamente, me hubiese un coche aquí, y así, no hay que verlos por eso, hay que verlos, pero tiene autoridad, si, a base de las reglas para hacer ciertas ocasiones, es así cosas que no es mejor, justo lo que les hace ahora aquí, pero después de cómo van a salir de la tarde, esta esa, pero tengo un coche para que todos los partidos se usted se lanza, entonces, esta muy bien, entonces, el gabinete aquí no tiene un gabinete para conseguirlo ahora, Bueno, bueno. El gabinete está un gabinete para garantizar, de manera que el gobernador pide, con todo el proceso que tenemos en el lugar. Entrando a su elección, su elección está sigue, para ir bueno, para ir con el screening, para traerse a trope. Nosotros juntos por la traja, la barranca, la posta, para nosotros comenzamos a vivir a trope, de la derecha con el otro, según el orden público, según la regla de la moral y la facción. Eso no es que, entonces nada más. Entonces, ya, me está compartiendo con el paciente político, quizás se cuesta laf, pero eso es lo que nos debe hacer, eso es lo que nos debe hacer, naturalmente tres, cuatro semanas, cinco semanas, pero nos debe hacer de tres. Si es bueno, para ir bajar, nos edificar un cachorro nuevo como este trabajo, edificar hace diez días, espero que no haya chance de experienciar y desarrollar ahí. Pues, ese ahí nos nota, nos nota un gabinete que brinda con fibra, nos nota político, nos estábamos sostener en el Estado, pero nos mes, el gabinete está ahí en el que te atender con ciertos problemas, problemas grandes que nos tienen en la comunidad. Entonces, nos te atender con eso. Ok, ese también va a ir a mi siguiente pregunta también. ¿Unde hay problemas grandes que nos tienen? Está, es situación de balanza, nos presupuestos, y el déficit de presupuestos está mucho más grande de lo que calculaba. Cada vez que hace una calculación, el termino es más grande. Nos tiene un anuaging, vamos a ejecutar prácticamente un, vamos a ejecutar tranquilamente, una forma de curatela que tiene, exactamente, y va a gobiernos, con el gabinete que también se ha handle con esta situación, me te quiero que todos tenemos una discusión aquí, todos hay que lidiar con nuestras finanzas públicas, tenemos problemas de pobreza. Pobre, pobreza, 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 y no sé cómo grande persista. Pese así, y si me hago también aquí, de manera como ministra de finanzas, de una presentación, nos explica qué en verdad, nos pasa a preciso con grande, el problema está. El problema con más grande problema está. No sé qué es grande, porque me posiciona, y otra posiciona, mi tiene comunidad, me sabe,